Danny Flow Oye, el boss Otro show Otro show Vamos a tirarnos la misión No me aguanta la presión Puro muñeco de acción El boveto y el Danny Flow Que bolas, que paso, que comence la perreación Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculao Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marca Ella se arreció Y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablemos Mami, tú eres otro show Se aferró, me aferré Mi bicho es una glock Y en su culo la vacié Tú eres otro show Otro flow A ti te mamo el bo Baila mi dembow Mija, si te doy Uy, sí, como no Si a todo La toro trae a tu cipar dos pa' dos En su culo dejo mi say Por ti yo me estrello Quiere que esté bello En breve le jale el cabello Y ella está bella Bella, bella, bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa Y le gustan cacas El boss Otro show Otro show Reggaeton mexa Directamente para la hambruna Cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés Me ayudan Que me funden Me vale ver gotas Y me fundan Mamá, salta al chile Don't worry Chúpale al chori Solo somos tú y yo ni Tengo la pistola Y no en la fori Te voy a poner la cuca verde Como el loco de Sporty Quieres sentir este fierro de carnita La zona se tirrita Guacha Como este partita Cuando Dani flota Pica, te sale agüita Bendita Cabe de que eso no enfermote Pero el pueblo me acredita Otros, 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 otros Show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Dani flow Tu cielito mix El boqueto El rey del morbo Oye El bo Boeta Tu cielito mix Morte los trappin Reggaeton Maxa Que rollito primavera Dani flow From Irapuato Mami Uff Uff Que culote Ese culo debe de cagar bombones Uff Uff Que ricote Algo chulo Mami Pégate al poste Oye O no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami Que rollito primavera Quien es tu papi Dani flow Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami Que rollito primavera Quien es tu papi Dani flow Me voy a sacar la verga Y darte de desayunar Hazme la vomitar Suelta pura leche Like Te meto los dedos En el cine En la filota De al final Hasta que sientas Que te vas a orinar Tu novio sepa la verga Quien sea No está en la lista Y se la pasa en Instagram Tirándole a los artistas Yo quiero operarte Y que salgas en las revistas Vas a brillar más duro Te si andas con el perrilla El cabrón con plata Me gustan las perras Y también las gatas Me gustan toditas Fresitas y nacas Me gustan las trans Las morras Me encantan Me gustan de todo tipo Por eso les meto el pito Dame de tu saliva Para embarrarte el clito Y ya llegó el patrón Por encima mío Solamente quito Si ya tienes 16 Si no te aguitas No me aguito Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera Quien es tu papi Dani flow Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera Quien es tu papi Dani flow Que quien la chupa mejor Pues obvio tu Tu sudor sabe agua de playa salada de Cancún Tu pepa me sabe a atún Y sin autotune Que si yo te chupo el culo pues I'll be on the truth Y esa barrita marinelo O soy la verga O me salió de puro pedo Yo no sé Solo sé que yo soy el abuelo Y que me la pones como pata de perro Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje esa cucaracha te echo raid, se me para bien duro la Fortify, te reemplazo con unos Tommy Half-Figer los Bombay, si o no, o que rollito primavera, que rollito primavera, mami que rollito primavera, quien es tu papi, Danny Flo, si o no, o que rollito primavera, que rollito primavera, mami que rollito primavera, quien es tu papi, Danny Flo, Danny Flo, el único rey del Morbo, indiscutible, el dueño del reggaetón Champagne, from Mirapuato, Guanajuato, Arnick, Sensec, dos mil siempre, el pero que no caduca, y que rollito primavera, Morbo King, JB Entertainment, que rollito primavera, Danny Flo, pro Mirapuato, mami, rrrr, el antro está lleno pero llego y más se llena, cuando llego se levanta la cadena, tu novio se gana en año y medio mi quincena, la niña obscena, no le da pena, tu puta, arrímame tu culo pero ya, tiene casa, pero no tiene que llegar, puta, arrímame tu culo pero ya, se mueven de tu puta madre, eres una perra, solo falta que me ladres, ese culo estrolla por la manera en que arde, un chingo de morros pero solamente un Daniel, tengo la pingona que me cuelga como taco de billar, esas chichis están ricas, a Chile y yo las villa, es de este reggaetón en la tele no va a sonar, y si suenas porque soy una verga no hay más que hablar, ve la mamá si no mames, es el golazo de James, me encanta cuando lo lames, te voy a dar el farabe, nadie me cambia los peles ni a los jóvenes titanes, si te parto la no es para que el pito me embarre, embarramelo todo y escúpame en la boca, sabes que nadie como tu papi te provoca, le gusta meterse coca, es una mada foca, y está calientota como el lava del popuca, puta, arrímame tu culo pero ya, tiene casa, pero no tiene que llegar, puta, arrímame tu culo pero ya, se mueven más ricos las que no tienen papa, abre las dos patas, te voy a dejar los tenis puestos, obvio, para que sea fácil correr si llega tu novio, al rey del morbo nadie le quitar el podio, te chupo la vagina niña con todo y microbios deliciosa, si va a tronar que truene, te la meto el sábado y te la saco hasta el jueves, vente con tu prima para las dos tengo pene, el puerco totote pero siempre con higiene, te quito con los dientes blancotes, ese es Michael Kors, yo no me vacune y que rico que tengas tos, to, 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 se me yo quiero la infección, a mi se me para hasta con la escena, les vi que en la peli de vos, te hizo falta tu papa por eso quieres que te pegue, terminas llorando pero me gusta que ruegues, te paro los dos balones como marca André Stegen, que chichotas de casualidad no sueltan leche Puta, arrímame tu culo pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya, se mueven mas rico las que no tienen papa Puta, arrímame tu culo pero ya, me casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya, se mueven mas rico las que no tienen papa Danny Floo, el único rey del morbo From Irapuato, Guanajuato, tu villano favorito, mami JB, Danny Floo 2000 siempre el perreo que no caduca Y el beat es mío por si acaso Y el príncipe del bellaqueo Danny Floo Zorra, estúpida, bastarda, te amo Te voy a tener que azotar con el ferragamo Danny Floo, conmigo todo va a ser consensuado Pero ya me diste el sí, así que mamalea el tramo Este reggaetón suena bien verga porque es mexicano Yo te mandé a la uvi, tú no llegaste en vano Voy a tratar como una reina, pero en la cama no En la cama te voy a penetrar el honor Yo digo lo que la mayoría piensa y no te habla Y por eso soy el rey del morbo de la habla hispana Me gustan de todo tipo las operadas y planas Y las niñas de casa y familia cristiana Me gusta que te deje moretonazos en las tetas Agárrame la verga y haz de cuenta que es paleta Me gusta coger por eso llevo condones en la maleta Porque apelo solamente con mi esposa, respeta Respeta mami, pues que rollito primavera ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix, te montas ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix, te montas El de la riata frenética Me prende tu carita de patética Es la acogida inédita Anal pero con cremita Para la niña histérica De las tetas esféricas Te penetro aunque traigas la de la América Poetas de poetas, flow puro Ganamos como doctor y eso que me quede trunco Te la meto, me vengo, la saco Y me fumo un churro La pinga más rosita de todo ir a Pittsburgh Híncate baby como si me rezaras Pero no me reces, solo dame una mamada Hines sin estupideces, conmigo es el todo o nada Te voy a dejar embarazada Del morbo soy el rey y el príncipe a la vez A mí me vale verga, te voy a chupar los pies A mí me vale verga, yo te cojo como es Pinche morra, más te vale que si tengas 23 Te voy a chupar los pies 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 Abre las patotas Abre las patotas Llego con el carro sin capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix de montas ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix de montas Danny Floo El único rey del morbo Indiscutible From Mirapuato, Guanajuato Tu villano favorito, mami The majestic melody J.B. Y no es Justin Bieber Estosil siempre El perreo que no caduca Danny Floo El del reggaeton Champagne Mamazota Por si no autotune Por si te preguntan La vagina te la dejo Ah, ah Oye El boss Tirando caldo Tirando flow Sí, sí Ah Ando en busca de una mami Que me rebote Se sube al lado Cati Que buen escote Me hice moto Papi Ella me pide que la azote Soy el fan número uno De ese culote Que brome el culo grande Y la teta chica Pero en la cama La perra que bien fornica No soy elegante Eso le excita Ella no se le reza Ella se le deposita Ando pirando flow Como Danny En la search del dance Un obvio es un flan Por la verga es mi cana Aquí no hay paro Ni en cual le llame A Juan y a Bram Tam, Tam, sale Si bufo la motora Bram, Bram Gucci, Dolce, Versa Yeah Llego al party Y me alumbran todos los flashes El nene del piquete Mami, Shell del K Che, tu rookie Va contigo Viviendo en mi yolaca Yo soy el moto, papi Tu chacalote Tu culote Chaves, ricote Bien montado Toña bien sote Por ti más típico Morreal que a ti te toque Te pongo de aperro Tu güey lo traigo De mi rope Te voy a meter En el ano la vergota Y cuando te la saque Te va a salir con cacota Pero un bañico de espuma En el hotel Carlota Y sales más limpio Que el dobe con aroma Tu eres mi zorra Mi puta Mi biche Conmigo vas a cumplir Varíos de tus fetiches La puta Que la putería se vive Yo te chupo la panache Aunque te huela ceviche Entre más puerco Más rico Eso es real Tu novia es muy pulcro Pero eso a ti no te calienta Entre más bonitas Las niñas son más puercas Algunas se ponen hornis Y las 10 cuando se vean Ponte me a gatas Para que veas como Danny Flo te maltratata Oye ponte me a gatas Para que veas como Danny Flo te maltratata Ando en busca de una mami Que me rebote Si subo a la Ducati Que buena escote Me dice motopapi Ya me pide que la azote Soy el fan humano De ese culote Tiene el culo grande La tata chica Pero en la cama La perra que vino fornica No soy elegante Eso le excita Ella no se le reza Ella se le de tu cita Yeah Tápate Cércate Bájate Mámale Te mojaste desde que llegué Damn Pápate Móntate Tócate Brincale No te preocupes Que a tu novio yo ya lo maté Sé que te gusta Cuando te escupo en la boca Entiendo que te encanto Pues yo tengo un pito blast Ey Sé que es mi culpa Que tú en la cama Grites toda loca Obsesionada como Rita Con los pies Se la meteré tan dudo Que vas a cambiar de idioma En esta escena Cogen todo Sodoma y Gomorra Me siento como Dora Pero sin la exploradora Porque siempre que yo salgo Me persigue una zorra Ese culo es una torre Y yo soy un musulmán Y traemos unos pedos Que no se van a arreglar Si no le encero el mofle Y se lo dejo brillar Me lo deja lleno aceite Pero me lo va a limpiar Con la boca Y sin troca Hago que se peguen Unos de rapones Las putotas con respeto Y sin otra Intención Que no sea Conserve el chile de olla Y esa tarca Quiere carne Como un buitre en el desierto Por motivos más legales Que la marre No era cierto Tal vez si la nalgue Como un bebé en nacimiento Tal vez si lo oriné Como borrachito al pavimento El voz Dani Flo RTK El rapero favorito De las noras y papá Ucielito Mix Rito Ruka El Dream Boy, bitch Tirando flow sesh Once Tirando caldo Y tirando flow sesh Dímelo Dan Oye, México, México Ucielito Mix Matelos, papi El rey del morbo El rey del morbo En la ñero sesh Te voy a romper Per, 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 per La baje voy a romper Per, 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 per La baje voy a romper La bajin, pin No te imaginas Te voy a poner a hacerme el jaleto encima Te voy a romper Per, 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 per La baje voy a romper Per, 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 per La baje voy a romper La bajin, pin No te imaginas Te voy a poner a hacerme el jaleto encima Tengo una vecina Le gusta la gasolina masculina Y esa vecina tiene sobrina La vecina gratis Pero la sobrina Te va a pedir tina Pero con ese 500 luego de coger cocina La maldita campesina quiere leche, lo que cocina Pura morrita porcina, no el bote es de gelatina La de los fetiches cerrado, la perra come purina Y se le irrita la panocha cuando le echo valentina Es rara, la zorra es rara Pero después de una semana neta le extraña La niña de las hazañas le gusta como dan y flow la regaña Me deja la cabeza de abajo con una migraña Te voy a romper, per, 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 la baje Te voy a romper, per, 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 la baje Te voy a romper, la baje No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale Te voy a romper, per, 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 la baje Te voy a romper, per, 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 la baje Te voy a romper, la baje No te imaginas, te voy a poner a hacerme el jale Siempre niño bueno pero con el real veneno El ano yo te lo dreno a las 12 en el año nuevo Si vamos a comer esa sonora por lo menos Y lo que sea que se ve de tu cuerpo yo me lo debo Y el que está rompiendo con lo explícito y lo saben El morbo ya tiene nombre y apellido, no mamen Es de Dani Flo, el del verdadero jarabe Es del morro de gorra original en polo Ralph Lauren El mexicano está con la jerga Te lo va a meter la nueva superestrella Libreta de platino hablando real Tú sí tienes papá pero a ti te vale vergua Alu Mix T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-N-S-A-C Dani Flo From Napueto, Guanajuato Nero Session La Session más morbosa Divergente Zinc Tu villano favorito, mami Aro, 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 Aro Gani, 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 gani Fede, 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 fede El flow en la luna como Vector 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 El flow en la luna como Vector Vector El flow en la luna como Vector 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 Yo no soy Vector, soy Víctor Daniel Y una demanda por derechos de imagen se las tengo que poner Ni en la alchile que todo viene se se lleva a las niñas Y yo también Todas las veces que tengan identificación oficial Que pase por favor con el señor oficial Este será un fiestón en el yata en el mar Y si no la tienen la tienen que ir a sacar Todo el mundo que se prepare para el tipo de roce Llego el capitán de la fiesta que once Si le caigo gordo que hace aquí entonces El presidente del morbo el mejor de los mejores El flow en la luna como Vector 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 El flow en la luna como Vector El flow en la luna como Vector Vector Andamos con la narja pero no es el movimiento Yo soy de los nuevos el de menor talento Pero el que es su producto sabe como venderlo Y tu no prendes la noche pero ni con releo Que te triste triste tu caso triste Yo soy la torre papi ya viste Un estilo propio que yo se bien que no te resistes Obvio trabaja mucho en lo que dormiste Andamos de fiesta no de mala vibra Ando en modo Dios como es la tanibra Dater 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 ¿Cómo escuchaste eso, papá? Te pasaste de la... Oye, wey, ando bien mareado, esa madre me pegó bien, me pegó, voy a pasar al baño, ¿no? Dale, wey, oye, apuérdalo, mientras la acabo, wey. Ya está. Tó, tú, 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 estoy cansado. Tépate, trepate. Estoy cansado. Trepate, trepate un poco, me prendí de rojo, con esos melonazos ni siquiera me enfoco. Aps, para darte a ti, a todas las frases convoco, yo te quiero mucho, baby, pero pues tampoco bueno. El final y sí, solo un poquito quería sentir, maldita sea, tú eres mis ganas de vivir, te doy bélico como le doy al bici, se parte el ómnerelo, vetea, te la vuelvo un hiz, Es Danny Flood, el capitán de la música urbana nueva. Siempre me actualizo, por eso lo mío revienta. No conoces este frosal de tu cueva. Y a mí nadie me escribe, es mía la libreta. En la calle se ven más pistolas que en la policía. Tú eres agente inteligente, como la hacía. Esa carita bonita, ya la conocía. Pero no la de ahí abajo, de rato que tengo si está tan inciado. Trépate tú, 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 tú. Estoy cansado. Trépate tú, 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 tú. Trépate tú, trépate tú, trépate tú, 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 tú. Trépate tú, trépate tú, trépate tú, 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 tú. Trépate, trépate, trépate tú, 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 tú. Trépate, trépate, trépate tú, 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 tú. Trépate, trépate tú, trépate, trépate tú, 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 tú. Los dos metales en la casa, que hoy salimos al perreque. No hagan cosas raras, que a Danny Flood no le chequen. Con dinero en el banco todo se puede. Y yo acabo de cobrar el cheque. Tú, tú, cúcula, son movimientos, sé que tiembla en la ciudad. Qué rico te mueves, madre mía, oh my god. Yo siento que quiero a la merca delante y aterra. Toma leche Santa Clara y no la lao. El alante te te pillo y niño y suena el pluco pum pum pum. A tu morrita la miro sin ropa por zoom, 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 zoom. Flow más de azul, esto suena bomba como azul azul en 2002. Embarro chocolate, te, 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 te. Tú me dices entra de yo y entra y te mate. Shout out a mi familia RD. El demo bien hecho con el toque mexicano es el de Diez. A mí me gusta violar las normas. Tu mamá se llama Norma 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 ¿De dónde salió este? Dirapuata perro Danny Flo Morbo King Gracias por la inspiración República Dominicana Con cariño y respeto Jackside Universal Music No, 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 autotune Y trepece usted mami que vengo de dar a show Y me canse a la verga Estoy cansado, trepa Estoy cansado, trepa Danny Flo La música del futuro Brrr Aunque te veo ya no estás Te me fuiste tiempo atrás Te lo pregunto a dónde irás Y tú Y tú diciendo que te vas Y tú diciendo que te vas Oh no Vete de aquí, no aguanto más Vete de aquí, no aguanto más No aguanto, no aguanto más No fuiste para nada lo que de ti esperaba Las flores, las joyas, conciertos, argollas Conmigo una vida y luego me arrolla Las copas de vino, etiqueta española Yo tenía el control, aquel te controla Pero si lo quieres, vete Cada uno sabe con quién se mete No regreses si te arrepientes Juega con otro, no soy tu fuente Y tú diciendo que te vas Y tú diciendo que te vas Y tú diciendo que te vas Oh no Vete de aquí, no aguanto más Vete de aquí, no aguanto más Vete de aquí, no aguanto más No aguanto más No aguanto más, yeah Sé lo que te gusta, sabes lo que me gusta Emoción del momento, demasiado mi angustia Vas a sentir lo que es yo Si la vida es justa Y yo de coraje me voy a comer la industria Canciones una detrás de otra No voy a dejar que me afecte nada esta ronda Esto es aprendizaje Más que una derrota Seguramente yo estoy pagando una pendiente cuota No voy a aferrarme a ti Que ni se te ocurra daño Me haces a mí Entraré en locura Sé que volverás Pero no es así Eso ya tuvo su fin Yo ya no regreso ahí No voy a aferrarme a ti Que ni se te ocurra daño Me haces a mí Entraré en locura Sé que volverás Pero no es así Pero no es así Eso ya tuvo su fin Yo ya no regreso ahí No, 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 no Y tú diciendo que te vas Tú diciendo que te vas Oh, no Vente de aquí no aguanto más Vente de aquí no aguanto más No aguanto más No aguanto más No aguanto más Danny Flow Danny Flow From Mirapuato Mami Dos mil siempre Dos mil siempre Dos mil siempre El de lo que nunca tuvo Jack Swap J.B. J.B. Universal Music El león 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 Danny Flow Cuando caminaba en el pasillo de la universidad No pensaba No, no, no Por mi cabeza nada pasaba Yeah, 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 yeah Y cuando subí a las escaleras para mi salón llegar No pensaba Por mi cabeza nada pasaba Y entonces te vi, te vi Y sonreí por ti Venía de la ruptura de una etapa oscura Y entonces te vi, te cojo Y entonces te vi, te vi Y sonreí por ti Venía de la ruptura de una etapa oscura Y entonces te vi, te conocí Danny Flow, my love El que el Cora te roba A ti te confío Todas mis redes sociales Arroba Eres la única persona con la que mi alma se dobla Tienes porcentaje fijo de lo de mis plataformas Te quiero para algo bien Cero de toxicidad Si mi rola se pega que hay billete al Spotify Tú me sacaste de la depra y me ayudaste a pegar Y de esas morras ya no hay mi niña de universidad Te conocí tan bien, con el tiempo tú también Yo lo sentí desde que te volte a ver Me curaste del todo del dolor del amor de ayer Tú si eres una mujer y como no enloquecer Me quiero quedar, no me quiero ir Nadie puede contra ti competir Eres la dura, estoy en la locura Desde que te vi me puse feliz Gracias por darme tu luz para mi Sin decirme nada todo lo entendí Que eras el amor de mi vida Y si no lo eras pues al que hiciera lo iba a dejar pasar por ti I'm here for you, mami Y entonces te vi, te vi Y sonreí por ti Venía de la ruptura de una etapa obscura Y entonces te vi, te con... Y entonces te vi, te vi Y sonreí por ti Venía de la ruptura de una etapa obscura Y entonces te vi, te conocí Cuando caminaba en el pasillo de la universidad No pensaba Por mi cabeza nada pasaba Y cuando subía las escaleras para mi salón llegar No pensaba Por mi cabeza nada pasaba Yeah, excite Good shit and JB La sonrisa es mía Pero de más está decir que si sonrío es por ti 2021 Del morbo al amor Y del amor al perreo Materializando lo que creo Cumpliendo sueños Luego nos vemos Luego nos vemos Danny Flo Oye, el Bo Atrashow Yeah, Atrashow This is a little mix, martelos papi Vamos a tirarnos la misión No me aguanta la presión Puro muñeco de acción El Bogueto y el Danny Flow que volás Que pasos que comencen la perreación Otro show Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estás que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Ella se arreció Y a la voz yo la rajé Conmigo así la vivió Demás sabe que no hablemos Mami tú eres otro show Se aferró Me aferré Mi bicho es una glock Y en su culo la vacié Tú eres otro show Otro flow A ti te mamo el bo Baila midembo Mija si te doy Uy si Vámonos Si a todo La toro trae a ti pa'l dos pa'l dos En su culo dejo mi sello Por ti yo me estrello Quiere que este bello En breve le jale el cabello Y ella esta bella Bella bellaca Se puso bien demoniaca La chamaca es fresa Y le gustan cacas El boss Otro show Otro show Estas que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estas que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Reggaeton mexa Directamente para la hambruna Cero moda Reggaetonero desde la cuna Mis fanáticos y las bebés me ayudan Que me funen Me vale vergo Totas y me funan Uff Mamá salta al chile don't worry Chúpale al chori Solo somos tu y yo ni Tengo la pistola y no la fori Te voy a poner la cuca verde Como el loco de Sporty Quiere sentir este fierro de carnita La zona se tirrita Guacha Como este partita Cuando Danny flow te pica Te sale agüita bendita Puede que se no enfermote Pero el pueblo me acredita Otros Otros Otro show Estas que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Otro show Estas que guau De tu flow estoy enculado Tú me tienes arrebatado Mi mano en su culo tiene marcado Danny flow Pucelito Mix El Bogueto Grrr El Rey del Morbo Ya Oye El Bo Boeta Pucelito Mix Marte Los Trapi Reggaeton Maxa El Reggaeton Maxa Que rollito Primavera Danny flow From Deir puato mami Uff Que culote Ese culo debe de cagar bombones Uff Que ricote Algo chulo mami, pégate al poste Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Me voy a sacar la verga y darte de desayunar Hazme la vomitar, suelta pura leche Te meto los dedos en el cine, en la filota de al final Hasta que sientas que te vas a orinar Tu novio sepa la verga, quien sea, no está en la lista Y se la pasa en Instagram, tirándole a los artistas Yo quiero operarte y que salgas en las revistas Vas a brillar más duro, te si andas con el que rilla El cabrón con plata, me gustan las perras Y también las gatas, me gustan toditas Fresitas y nacas, me gustan las trans Las morras, me encantan Me gustan de todo tipo, por eso les meto el pito Dame de tu saliva para embarrarte el clito Y ya llegó el patrón por encima mío Solamente quito Si ya tienes 16 y no te aguitas, no me aguito Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo ¿Qué quién la chupa mejor? Pues obvio tú Tu sudor sabe agua de playa salada de Cancún Tu pepa me sabe a atún Y sin autotune Que si yo te chupo el culo pues I'll be on the trun Y esa barrita marinelo O soy la verga O me salió de puro pedo Yo no sé Solo sé que yo soy el abuelo Y que me la pones como pata de perro Jejejeje Bien chuecota Te parto el eje Mamá sota No te acomplejes Esta ricota En mi boca es donde quiero tu babota Las ganotas de ti never ever die En esa cucaracha te echo right Se me para bien duro la 45 Te reemplazo con unos Tommy Halfire los Bombay Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Si o no O que rollito primavera Que rollito primavera Mami que rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Danny Flo Al único Ray del Morbo Indiscutible El dueño del reggaetón Champagne Pro Miracuato, Guanajuato Armin Censec Dos mil siempre El pero que no caduca Y que rollito primavera Amor, boqui JB Entertainment Que rollito primavera Que rollito primavera Que rollito primavera Danny Flo Pro Miracuato, Mami El antro está lleno pero llego y más se llena Cuando llego se levanta la cadena Tu novio se gana en año y medio mi quincena La niña obscena No le da pena No le da pena Puta Puta Arrímame tu culo pero ya Tiene casa Pero no tiene que llegar Puta Arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Puta Arrímame tu culo pero ya Tiene casa Pero no tiene que llegar Puta Arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Que rico te mueves hija de tu puta madre Eres una perra solo falta que me ladres Ese culo estrolla por la manera en que arde Un chingo de morros pero solamente un Daniel Enola pingona que me cuelga como taco de billar Esas chichis están ricas a Chile y yo las villa Este reggaetón en la tele no va a sonar Y si suenas porque soy una verga no hay más que hablar Ve la mamá si no mames es el golazo de James Me encanta cuando lo lames te voy a dar el farabe Nadie me cambia los planes ni a los jóvenes titanes Si te parto la no es para que el pito me embarre Embarramelo todo y escúpeme en la boca Sabes que nadie como tu papi te provoca Le gusta meterse coca es una mada foca Y esta calientota como lava del popuca Puta Arrímame tu culo pero ya Tiene casa Pero no tiene que llegar Puta Arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Puta Arrímame tu culo pero ya Tiene casa Pero no tiene que llegar Puta Arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Abre las dos patas te voy a dejar los tenis puestos obvio Para que sea fácil corre si llega tu novio Al rey del morbo nadie le quitará el podio Te chupo la vagina niña con todo y microbios deliciosa Si va a tronar que truene Te la meto el sábado y te la saco hasta el jueves Vente con tu prima para las dos tengo vene El puerco totote pero siempre con higiene Te quito con los dientes blanco te saco a Michael Kors Yo no me vacune y que rico que tengas dos Dos, 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 dos A mí yo quiero la infección A mí se me para hasta con la escena lesbica en la peli de vos Te hizo falta tu papá por eso quieres que te pegue Terminas llorando pero me gusta que ruegues Te paro los dos balones como marca Andrés Stegen Que chichotas de casualidad no sueltan leche Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Danny Flo El único rey del morbo From Mirapuato, Guanajuato Tu villano favorito mami JV Danny Flo 2000 siempre el perreo que no caduca Y el beat es mío por si acaso Y el príncipe del bellaqueo Danny Flo Zorra estúpida bastarda te amo Te voy a tener que azotar con el ferragamo Danny Flo Conmigo todo va a ser consensuado pero ya me diste el sí así que mamalea el tramo Este reggaeton suena bien verga porque es mexicano Yo te mandé a la uva y tú no llegaste en vano Y al tratar como una reina pero en la cama no En la cama te voy a penetrar el honor Yo digo lo que la mayoría piensa y no te habla Y por eso soy el rey del morbo de la habla hispana Me gustan de todo tipo las operadas y planas y las niñas de casa y familia cristiana Me gusta que te deje moretonazos en las tetas Agárrame la verga y haz de cuenta que es paleta Me gusta coger por eso llevo condones en la maleta Porque apelo solamente con mi esposa respeta Respeta mami pues que rollito primavera Morbo King ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix de montas ¿Dónde andas? Abre las patotas Llego con el carro sin capota La vagina te la dejo rota Mi verga se llama remix de montas El de la riata frenética me prende tu carita de patética Es la acogida inédita anal pero con cremita Para la niña histérica de las tetas esféricas Te penetro aunque traigas la de la América Poeta de poetas flow puro Ganamos como doctor y eso que me quede trunco Te la meto me vengo la saco Y me fumo un churro la pinga más rosita de todo Ir a Pittsburgh Y híncate baby como si me rezaras Pero no me reces solo dame una mamada Sin estupideces conmigo es el todo o nada Te voy a dejar embarazada Del morbo soy el rey y el príncipe a la vez A mi me vale verga te voy a chupar los pies A mi me vale verga yo te cojo como es Pinche morra mas te vale que si tengas 23 Te voy a chupar los pies Abre los patotas ¿Dónde andas? Abre las patotas. Llego, llego con el carro sin capota. La vagina te la dejo rota. Mi verga se llama Remix de Montas. ¿Dónde andas? Abre las patotas. Llego con el carro sin capota. La vagina te la dejo rota. Mi verga se llama Remix de Montas. Dani Flo. El único rey del morbo. Indiscutible. From Mirapuato, Guanajuato. Tu villano favorito, mami. The Majestic Melody. J.B. Y no es Justin Bieber. Es dos mil siempre. El perreo que no caduca. Dani Flo. El del reggaeton, champagne, mamasota. Sin autotune. Por si te preguntan. ¿Dónde andas? ¡ limitación! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Oye, México, México. Silly to mix, matelos, papi. Te voy a romper, per, 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 la baje. Luego de coger cocina, la maldita campesina quiere lechelo y cocina. Pura morrita porcina, nalgotas de gelatina. De los fetiches raros, la perra come purina. Y se le irrita la panocha cuando le echo valentina. La rara, la zorra es rara, pero después de una semana neta le extraño. La niña de las hazañas, le gusta como dan y flow la regaña. Me deja la cabeza de abajo con una migraña. Te voy a romper, per, 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 la baje. Y el que está rompiendo con lo explícito y lo saben El morbo ya tiene nombre y apellido, no mamen Es de Dani Flow, el del verdadero jarabe Es del morro de gorra original en Polo Ralph Lauren El mexicano está con la jerga Te lo va a meter la nueva superestrella Libreta de platino hablando real Tú sí tienes papá, pero a ti te vale verga Alumix Tensak Dani Flow From La Puerto Guanajuato Nero Session La Session más morbosa Divergente Zinc Tu villano favorito, mami ¡Alu! 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 ¡Adi! 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 ¡Adi Yo no soy Véctor, soy Víctor Daniel Y una demanda por derechos de imagen se las tengo que poner Ni en la alchile que todo viene, ese se lleva a las niñas y yo también Todas las veces que tengan identificación oficial Que pase por favor con el señor oficial Este será un fiestón en el yate en el mar Y si no la tienen, la tienen que ir a saltar Con todo el mundo que se prepare para el tipo de roce Llego el capitán de la fiesta que once Si le caigo gordo, ¿qué hace aquí entonces? El presidente del morbo, el mejor de los mejores El flow en la luna como Véctor 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 Andamos con la naranja pero no es el movimiento Yo soy de los nuevos, el de menor talento Pero el que es su producto sabe cómo venderlo Y tú no prendes la noche pero ni con releo Triste, triste, tu casa triste Yo soy la torre al papi, ya viste Un estilo propio que yo sé bien que no te resistes Obvio, trabaja mucho en lo que dormiste Andamos de fiesta, no de mala vibra Andamos en modo adiós, como es la tanibra Hey, hey, daters, si a los visa me cuidan Gracias a ustedes andamos en otras ligas El nuevo dueño de Land Rover Max Jack's eye on the beat Y ya tú sabes quién soy Y ya tú sabes quién soy Quiero ver ahora mismo a todas las mujeres pegándome ese culo en el Pégame ese culo en el En el piso, mami Pégame ese culo en el En el piso, mami El único rey del morbo Estoy cansado, trepate tu, 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 tu. Trepate tú, 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 tú. Trepate tú, 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 tú. Estoy cansado, tú, 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 tú. Trepate, trepate tú tú, 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 tú. Estoy cansado, tú, 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 tú. Trepate, trepate un poco. Me prendo y te derroco. Con esos melonazos ni siquiera me enfoco. Ojalá no dar a ti a todas las fuerzas con Boco. Yo te quiero mucho, baby, pero pues tampoco bueno. Al final y sí, solo un poquito quería sentir. Maldita sea, tú eres mis ganas de vivir Te doy bélico como le doy al beat Si se parte la nena, lo vea, te la vuelvo unir Ya es Danny Flow, el capitán de la música urbana nueva Siempre me tolizo, por eso lo mío revienta No conoces este flosal de tu cueva Y a mí nadie me escribe, es mía la libreta En la calle se ven más pistolas que en la policía Pero tú eres agente inteligente, como la hacía Esa carita bonita, ya la conocía Pero no la de ahí abajo de rato que tengo si está tan inciado Estoy cansado, trépate tú, 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 tú Estoy cansado, trépate tú, 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 tú Trépate tú, trépate tú, 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 tú Trépate tú, trépate tú, 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 tú Trépate, 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 trépate Estoy cansado, trépate, trépate, trépate Estoy cansado, trépate, trépate Los cosmetales en la casa, que hoy salimos al perreque No hagan cosas raras, que a Danny Flow no le chequen Con dinero en el banco todo se puede Y yo acabo de cobrar el cheque Tu cucucula son movimientos, hace que tiembla la ciudad Qué rico te mueves, madre mía, oh my god Yo quiero a la merca delante y aterrá Toma leche, santa clara y no la lao Te te pillo y niño, suena cluco, pum, pum A tu murrita la miro sin ropa por zoom, 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 zoom Flow más de azul, esto suena bomba como azul, azul en 2002 En barro, chocolate, te, 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 te Tú me dices, entra de yo y entra y te maté Shalom a mi familia RD El tempo bien hecho con el toque mexicano es el de día A mí me gusta violar las normas Tu mamá se llama Norma Tu mamá, 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 mamá se llama Norma Tu mamá, mamá se llama Norma Tu mamá, mamá, mamá se llama Norma Tu mamá, mamá se llama Norma Gracias por la inspiración República Dominicana Con cariño y respeto Universal Music No, 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 no Y trepece usted, mami Que vengo de dar show Y me cansé a la verga Estoy cansado Trepa En tu, 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 tu Estoy cansado Trepa En tu, 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 tu Danny Flo La música del futuro Brrr Aunque te veo ya no estás Te me fuiste tiempo atrás Te lo pregunto a dónde irás Y tú Y tú diciendo que te vas Y tú diciendo que te vas Oh, baby Oh, no Vete de aquí, no aguanto más Vete de aquí, no aguanto más No aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto, no aguanto más Yeah Ya no aguanto más Quisiera que te quedaras Es como tener sed y beber agua salada Ya vete de aquí, ya no quiero saber nada No fuiste para nada lo que de ti esperaba Tengo a las flores las joyas Con ciertos argollas Conmigo una vida Y luego me arrolla Las copas de vino Etiqueta española Yo tenía el control La que él te controla Pero si lo quieres Vete Cada uno sabe con quién se mete No regreses si te arrepientes Juega con otro Y tú diciendo que te vas Y tú diciendo que te vas Oh, no Vete de aquí, no aguanto más Vete de aquí, no aguanto más No aguanto más Yeah Sé lo que te gusta, sabes lo que me gusta Emoción del momento, demasiado mi angustia Vas a sentir lo que yo Si la vida es justa Y yo de coraje me voy a comer la industria Canciones una detrás de otra No voy a dejar que me afecte nada esta ronda Esto desaprendizaje es más que una derrota Seguramente yo estoy pagando una pendiente cuota No, no, no voy a aferrarme a ti Que ni se te ocurra daño Me haces a mí Entraré en locura Sé que volverás Pero no es así Eso ya tuvo su fin Eso ya tuvo su fin Yo ya no regreso ahí No voy a aferrarme a ti Que ni se te ocurra daño Me haces a mí Entraré en locura Sé que volverás Pero no es así Eso ya tuvo su fin Yo ya tuvo su fin Yo ya no regreso ahí No, 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 no Y tú diciendo que te vas Tú diciendo que te vas Oh no Vente de aquí no aguanto más Vente de aquí no aguanto más No aguanto más No aguanto más J.B. Universal Music, El León, El León, El León, El León. Cuando caminaba en el pasillo de la universidad, no pensaba, por mi cabeza nada pasaba. Y cuando subía las escaleras para mi salón llegar, no pensaba, por mi cabeza nada pasaba. Y entonces te vi, te vi y sonreí por ti, venía de la ruptura de una etapa oscura y entonces te vi, te conocí y te vi y sonreí por ti, venía de la ruptura de una etapa oscura y entonces te vi, te conocí. Danny Flow, my love, el que el cora te roba, a ti te confío. Todas mis redes sociales, arroba, eres la única persona con la que mi alma se dobla. Tienes porcentaje fijo de lo de mis plataformas, te quiero para algo bien. Cero de toxicidad, si mi rola se pega que hay billete al Spotify, tú me sacaste de la depre y me ayudaste a pegar y de esas morras ya no hay mi niña de universidad. Te conocí tan bien, con el tiempo tú también, yo lo sentí desde que te volteé a ver, me curaste del todo del dolor del amor de ayer. Tú sí eres una mujer y cómo no enloquecer. Me quiero quedar, no me quiero ir, nadie puede contra ti competir. Eres la dura, estoy en la locura desde que te vi, me puse feliz. Gracias por darme tu luz para mí, sin decirme nada todo lo entendí, que eras el amor de mi vida y si no lo eras pues el que hiciera lo iba a dejar pasar por ti. I'm here for you, mami. Y entonces te vi, te vi, y sonreí por ti, venía de la ruptura de una etapa obscura, y entonces te vi, te conocí, te vi, y sonreí por ti, venía de la ruptura de una etapa obscura, y entonces te vi, te conocí. Cuando caminaba en el pasillo de la universidad, no pensaba, por mi cabeza nada pasaba. Y cuando subía las escaleras para mi salón llegar, no pensaba, por mi cabeza nada pasaba. Yeah, excite, good shit and JB, la sonrisa es mía, pero de más está decir que si sonrío es por ti. 2021, del morbo al amor, y del amor al perreo, materializando lo que creo, cumpliendo sueños, luego nos vemos. UFACONAS VEMOS ¡Suscríbete! 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 No tiene marca'o, Danny Flo'o Tu cielito mix, el boqueto El rey del morbo Oye, el bo... Poeta Tu cielito mix, muerte los trappin' Reggaeton, Maxa Que rollito primavera Danny Flo'o From Irapuato, mami Ufff, 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 que culote Ese culo debe de cagar bombones Ufff, ufff, que ricote Algo chulo, mami, pegate al poste Opciono, o que rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Sí o no O qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Danny Flo Me voy a sacar la verga y darte de desayunar Hazmela a vomitar, suelta pura leche, like Te meto los dedos en el cine, en la filota de al final Hasta que sientas que te vas a orinar Tu novio sepa la verga, quien sea, no está en la lista Y se la pasa en Instagram, tirándole a los artistas Yo quiero operarte y que salgas en las revistas Vas a brillar más durote si andas con el carrillo El cabrón con plata me gustan Las perras y también las gatas me gustan Toditas fresitas y nacas Me gustan las trans, las morras, me encantan Me gustan de todo tipo, por eso les meto el pito Dame de tu saliva para embarrarte el clito Y ya llegó el patrón por encima mío, solamente quito Si ya tienes 16 y no te agüitas, no me agüito Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Un Danny Flow Si o no, o qué rollito primavera Qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera ¿Quién es tu papi? Un Danny Flow Que quién la chupa mejor, pues obvio tú Tu sudor sabe agua de playa salada de Cancún Tu pepa me sabe a atún Y sin autotune Que si yo te chupo el culo, pues I'll be on the truth Y esa barrita marinelo, o soy la verga O me salió de puro pedo, yo no sé Solo sé que yo soy el abuelo y que me la pones como pata de perro Bien choeco, te parto el eje Mamá sota, no te acomplejes esta ricota En mi boca es donde quiero tu babota Las ganotas de ti never ever die En esa cucaracha te echo ray Se me para bien duro la Forify Te reemplazo con unos Tommy Half-Fire, los Bombay Si o no, o qué rollito primavera, qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera, ¿quién es tu papi? Danny Flo Si o no, o qué rollito primavera, qué rollito primavera Mami, qué rollito primavera, ¿quién es tu papi? Danny Flo Danny Flo El único rey del morbo, indiscutible El dueño del reggaetón Champagne Pro Mirapuato, Guanajuato Arnick Zeng Zeg Dos mil siempre Pero que no caduca Y qué rollito primavera, amor, JV Entertainment Qué rollito primavera Danny Flo Pro Mirapuato, Mami El antro está lleno pero llego y más se llena Cuando llego se levanta la cadena Tu novio se gana en año y medio mi quincena La niña obscena, no le da pena Puta, rímame tu culo pero ya tiene casa pero no tiene que llegar Puta, rímame tu culo pero ya se mueven más rico las que no tienen papá Puta, rímame tu culo pero ya tiene casa pero no tiene que llegar Puta, rímame tu culo pero ya se mueven más rico las que no tienen papá Qué rico te mueves, hija de tu puta madre Eres una perra, solo falta que me ladres Ese culo estrolla por la manera en que arde Un chingo de morros, pero solamente un Daniel Tengo la pingona que me cuelga como taco de Villarres Esas chichis están ricas, a Chile yo las vi ya Este reggaetón en la tele no va a sonar Y si suenas porque soy una verga no hay más que hablar Ve la mamá, si no mames, es el golazo de James Me encanta cuando lo lames, te voy a dar el farabe Nadie me cambia los planes, yo los cojo en los titanes Si te porto el lano es para que el pito me embarre Embárramelo todo y escúpeme en la boca Sabes que nadie como tu papi te provoca Le gusta meterse coca, es una madafoca Y está calienta, está como el agua del popuca Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más ricos las que no tienen papá Abre, 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 abre las dos patas Te voy a dejar los tenis puestos, obvio Para que sea fácil correr si llega tu novio Al rey del morbo nadie le quitará el podio Te chupo la vagina niña con todo y microbios deliciosa Si voy a tronar que truene Te la meto el sábado y te la saco hasta el jueves Vente con tu prima para las dos tengo pene El puerco totote pero siempre con higiene Te quito con los dientes, blanco te sos a Michael Kors Yo no me vacune y qué rico que tengas dos Tó, 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 se me dio quiero la infección A mí se me para hasta con la escena, les vi que en la peli de vos Eso falta tu papá, por eso quieres que te pegue Terminas llorando pero me gusta que ruegues Te paro los dos balones como marca Andrés de Stegen Qué chichotas, de casualidad no sueltan leche Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Puta, arrímame tu culo pero ya Tiene casa, pero no tiene que llegar Puta, arrímame tu culo pero ya Se mueven más rico las que no tienen papá Danny Flo, el único rey del morbo From Mirapuato, Guanajuato, tu villano favorito mami JB, Danny Flo, 2000 siempre el perreo que no caduca Y el beat es mío por si acaso Y el príncipe del bellaqueo Danny Flo ¡Suscríbete al canal! 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 Chau, 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 chau. Chau, chau, chau. Chau, chau, chau. 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 Chau, chau, chau. 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 El dueño de Land Row en Max Jack's eye on the beat Y ya tú sabes quién soy ¡DONNY FLOE! Atención, les habla Danny Flow The Prince of the Bella Girl Quiero ver ahora mismo a todas las mujeres Pegándome ese culo en el Pégame ese culo en el En el piso, mami Pégame ese culo en el En el piso, mami Pégame ese culo En el piso, mami Pégame ese culo En el piso, mami Pégame ese culo en el En el piso, mami En el piso, mami Pégame ese culo en el Pégame ese culo en el Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video